Muy buenas tardes amigos de Récord, yo soy Paty López de la Cerda y les doy la bienvenida a Top 5 con la mejor información deportiva y comenzamos con el número 5. El Atlético El Atlético no se da por vencido con Radamel Falcao, el equipo hará todo lo posible para que el colombiano siga vistiendo de rojiblanco la próxima campaña según informa el diario El Mundo. La primera premisa será ir a la Champions por la vía directa, es decir, quedar entre los tres primeros y de esa forma asegurarse los ingresos de la competición. Si eso se produce, el Atlético estudia ofrecer a Falcao un salario de 7 millones de euros, una cifra a la que nunca llegaron el Niño Torres y el Kun Agüero en el equipo rojiblanco. En el caso de marcharse, según la información del Mundo, es más probable que Falcao acabe en la Premier que termine siendo jugador del Real Madrid. En el número 4, a falta de tres semanas para que concluya la campaña regular, dos de los récords más importantes en la historia de la NFL se encuentran por ser alcanzados. Calvin Johnson de los Leones de Detroit con 1.546 yardas por recepción va en camino de igualar o superar la marca de todos los tiempos perteneciente a Jerry Rice con 1.848 yardas que impuso en la campaña de 1995. A su vez, Adrian Peterson, corredor de los vikingos de Minnesota, suma 1.600 yardas y con 400 más se convertirá en el séptimo jugador que consigue 2.000 en una campaña, pero su objetivo apunta a más que eso. Las 2.105 yardas que alcanzó Eric Dickerson en 1984. En el número 3 para Víctor Manuel Bucetich, técnico de los rayados de Monterrey, vencer al último campeón de la Champions League sería algo extraordinario, algo maravilloso. Vencer al Chelsea sería sensacional, ya que es un equipo de primerísimo nivel y sería fantástico ganarles, afirmó. Bucetich sabe que el Chelsea es un equipo lleno de virtudes cuyo potencial se basa en la calidad individual de sus integrantes. Sin embargo, percibe un punto a favor de los regios. La continuidad en el trabajo, algo con lo que de momento no cuentan los ingleses que son dirigidos por el español Rafael Benítez hace apenas un mes. En el número 2, el mercado de invierno en el fútbol mexicano se ha movido poco. Sin embargo, las pocas contrataciones que se han registrado son por demás interesantes, además de fuertes. América confirmó que Osvaldo Martínez y Narciso Mina son sus dos primeros refuerzos para el clausura 2013. León también tiene un refuerzo y es nada menos que Nery Castillo quien llega a apuntalar al cuadro que peleará por el título local y por la Copa Libertadores. Los panzas verdes también están a nada de cerrar la contratación bomba del mercado, pues solo faltan detalles para que hagan oficial la llegada del zaguero Rafael Márquez. Pumas está muy cerca de firmar a Robin Ramírez, un joven delantero paraguayo. Y llegamos al número 1. Robin Van Persie no esconde su sentimiento con los jóvenes que forman parte del Manchester United de manera especial con Javier Chicharito Hernández. El artillero holandés estableció que le encanta el entusiasmo y el fútbol que despliega el ariete mexicano. Amo el entusiasmo del Chicharito, me encanta cómo juega, cómo entrena y el trabajo que hace afuera de la cancha luego del entrenamiento, comentó Van Persie a la televisión inglesa. Robin Van Persie, autor del gol del triunfo ante el Manchester City en el derbi inglés, ve en el Chicharito Hernández un ejemplo a seguir por todos los jóvenes que forman parte de los Red Devils. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Patti López de la Cerda y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva a través de Top 5. ¡Gracias!